Vamos Marcel, salimos. Mostrador, barrio sur, en el sótano entonado por el paso y el alcohol, el talí, el tambor, el casín, ensayar, los tablanos, los burguistas, tranochados de disfraz, carnaval, bacanal, rock and roll. El adiós, el final de una murga enamorada que a otro barrio brindará una flor su cantar. Ya se va el camión y quien no se suba tiempo en este puerto quedará por su amor conquistar. El adiós, el final de una murga enamorada que a otro barrio brindará una flor su cantar. Por su amor conquistar. Una flor su cantar. La flor su cantar. Rock and roll. Nicolás Mora en el bandoneón. Centar.